¿Qué es el Festival de la Diversidad de la Ciudad de las Parejas? Y para que la comunidad sepa en lo que está trabajando la Secretaría de Desarrollo Social y específicamente el área Mujeres, Géneros y Diversidad. Así que este sábado 25 invitamos a todos en la Plaza San Martín de 5 a 9 de la noche aproximadamente a vivir un momento único, como le decimos nosotros, un momento histórico. Bien Ariel, bueno, entonces preguntarte a vos de qué se va a tratar este festival y qué va a conllevar esto, qué van a tratar de mostrar. Bien, como siempre, como decía Georgina, es el tercer año ya consecutivo. Lo que estamos tratando de hacer es lograr la inclusión desde el respeto, desde lo familiar, como se ha hecho en estos dos años anteriores. Esta no va a ser la excepción, así que va a haber muchísimos artistas sobre el escenario, va a haber música en vivo, va a haber escuelas de ritmos, como te las voy a leer para no olvidarme. Va a estar Main South, va a estar Enraizadas, va a estar Hollywood Thread Queen, que es un artista a nivel internacional, que es de nuestra ciudad, que es Baltasar Renzi. Eva Rizzone va a estar cerrando. Bueno, va a haber ballet que viene desde la ciudad de Las Rosas, que viene de la ciudad de Amsterdam también, que son de cumbia, que son del ballet Sentimientos Encontrados. Escuelas de ritmos todas. También van a participar en esta ocasión los ancianos de la tercera edad del grupo de gimnasia del centro de jubilados locales, que está muy bueno porque vamos a tener todas las edades sobre el escenario representando lo que es la diversidad. Estamos felices, va a haber esmerado servicio de buffet, que va a estar a cargo de la Escuela 1404, va a haber una plaza blanda para que los chicos puedan jugar y disfrutar. Él está con emprendimientos y artesanos de la ciudad, así que bueno, la verdad que hay mucho laburo atrás, un marco muy lindo desde lo artístico, desde lo cultural, desde lo lúdico, para generar un hermoso clima y poder que toda la comunidad de las parejas disfrute de este nuevo festival. Bien, Ariel, mencionabas que va a haber bailes. ¿Ellos van a tratar de demostrar algo a través del baile o simplemente van a estar ahí mostrando lo que hacen? Sí, siempre se les plantea una consigna que tenga que ver con el colectivo, con la diversidad. Se les plantea la inclusión y demás, como para que todos tengan una línea, ¿no es cierto? Y es un gran desafío también para los ballet y los artistas que participan, también los cantantes y referentes zonales. Así que lo que intentamos es eso. El año pasado fue realmente grande, nos posicionamos dentro del departamento belgrano como los primeros y te diría que hasta de la región. Así que todos los años tratamos de sumar. El año pasado se hizo algo muy conmemorativo que creo que es válido destacar. Se colocaron placas en esa misma plaza, placas en conmemoración al primer festival y en conmemoración a las personas que, bueno, que se han tenido que ir de la ciudad o que han fallecido sin poder gozar de estos beneficios que hoy nosotros gozamos. Lo importante que queremos dejar es que es abierto para todo el público, para todas las familias, que en su festival familiar, con respeto, lo que se logra es concientizar y lograr justamente que haya más aceptación e igualdad o por lo menos respeto, ¿no? Y que, bueno, podamos convivir todos en paz en esta ciudad de oportunidades. Como dice el slogan, es una gran oportunidad para que todos podamos aceptar más, ¿no? Bien. ¿Y qué significa este festival, en simples palabras? Y en simples palabras es el orgullo, es la celebración de quienes, hay un dicho de un cineasta español, de quienes nunca fueron invitados a la fiesta, ¿no? Es eso, es mostrarnos, es dejar de escondernos, es decir, acá estamos. Si bien todo el mundo conoce, tiene familiares y demás que, bueno, que sienten diferente, es el hecho de decir, tenemos un día para visibilizarnos, hubo mucha lucha detrás, hubo muchas vidas perdidas detrás, que quizás los jovencitos viven hoy esos derechos sin saber, entonces hay que refrescarles un poco la memoria, hay que defender más que nunca los derechos igualitarios, hay que estar al pie del cañón, porque esos son los que nos hacen a todos, de algún modo, sentirnos personas. Imagínate, yo te voy a resaltar uno, que es el derecho a la identidad, que tiene que ver con el matrimonio igualitario, que tiene que ver con la adopción y que tiene que ver con la ley de identidad de género. Eso que para algunos nacen con ese derecho, para otros nos ha costado muchísimo y es una gran conquista que hay que destacar. Bien. ¿Y qué mensaje se va a tratar de dejar en este festival? Y la política pública que tiene el municipio, acompañada en este caso por el Movimiento de la Diversidad, que es la de inclusión, que es la de respeto a derechos, que es no juzgar a quien ama diferente, porque en definitiva todos amamos de manera diferente, de visibilizar las diferentes orientaciones sexuales, de dejar de lado esta discriminación y esta vulneración de derechos que han vivido toda su vida. Así que esa es la apuesta y en eso queremos trabajar.